Un alumno del establecimiento que estaba justamente cursando de primer año, un menor de edad, del cual vamos a reguardar su identidad, habría encontrado en la zona o en la periferia de la escuela, o cerca de un galpón, entre unos cartones, escondida una tumbera. Este es un elemento de fabricación casera, que en su efecto final produce un disparo de fuego. Es así que la señora directora le informa al oficial que habían encontrado y haberse luego hecho entrega un alumno en el colegio, y gracias a la tarea que realizaron los docentes y preceptores del lugar, habían observado algunos alumnos inquietos en esta situación, y efectivamente en la dirección uno de los alumnos les entrega a la directora de este elemento. Obviamente que la directora, al requerir presencia policial, entrega este elemento a policía. Estuvimos estableciendo que este chico, en realidad, había encontrado ese elemento, y por curiosidad, bueno, y justo iba al colegio y lo llevó al colegio. Tenemos conocimiento que fue una picardía, no hubo agresión, no hubo absolutamente nada, ni nada que tenga que ver en el colegio, en absoluto. Esto simplemente fue, como dice usted, y como hemos averiguado nosotros, una picardía de un menor, ¿no? De todos modos, nosotros hemos iniciado unas actuaciones preliminares con intervención y directiva del fiscal, el doctor Romero, de Allen, donde será elevado la brevera del expediente con este elemento que fue encontrado.